Pidiendo y vende a los rusos que la invasión de Ucrania es una defensa ante Alemania. Insiste en una supuesta desnazificación y por primera vez responde directamente al envío de tanques occidentales a Ucrania con una amenaza. Discurso en el 80 aniversario de la batalla de Stalingrado, la primera victoria soviética sobre las tropas de Hitler. Se ha celebrado incluso un desfile por la actual Volgogrado. Hoy allí se ha inaugurado un busto en memoria de Stalin, el dictador cuya figura pretenden ahora revisar desde el Kremlin. Putin le considera un símbolo y de manera excepcional cada 2 de febrero recupera su nombre para esta ciudad. Un simbolismo que siempre marca los actos del presidente ruso y que pone en alerta a Ucrania de cara al aniversario de la invasión.